A la vera del dulce Paraná En la ascensión de Dios marca tu paso Rumbo al glorioso y límpido sitial El destino te tiene reservado Rumbo al glorioso y límpido sitial El destino te tiene reservado Villa Constitución Nobre ciudad de mis amores Siempre se escuche tu canción Hacia arriba, hacia arriba corazones Villa Constitución Que el trabajo sea la oración Que cada día hay tantas vibraciones Por tu grandeza, bella Constitución Que cada día hay tantas vibraciones Por tu grandeza, bella Constitución Que cada día hay tantas vibraciones Con la felicidad, bella Constitución Y que cada día hay tantas vibraciones Gracias.